¡Aplausos! Que ahora mismo nos separa Volveré para adorarle Le darías también Si trajera tu presencia A esta noche que no acaba Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Para darme en tu calor ¿Cómo quieres que me olvide? Si tu nombre está en el aire Y sopla entre mis recuerdos Si ya sé que no eres libre Si ya sé que yo no debo Retenerte en mi memoria Así es como yo contemplo Mi tormenta de tormento Así es como yo te quiero Te necesito Como a la luz del sol En este invierno frío Para darme tu calor Te necesito Te necesito Como a la luz del sol Como a la luz del sol Como a la luz del sol En este invierno frío En este invierno frío Para darme tu calor Te necesito Como a la luz del sol Como a la luz del sol Somos el abismo Donde muere Mi razón Mi razón Te necesito Que tal amigos Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar a suscribirse A nuestro canal de YouTube Y de esa manera acceder a material absolutamente nuevo Original y maravilloso De este programa de Voz Chile